¿Quién no recuerda a Bambi, a Blancanieves o a Mickey Mouse? Todos ellos hacen parte de una inmensa familia de producciones animadas que con el tiempo se han venido enriqueciendo gracias al desarrollo de nuevas tecnologías. Esta labor creativa crece día tras día. Muchos jóvenes en Colombia experimentan con nuevas propuestas y con proyectos ambiciosos que apuntan al desarrollo de esta apasionante profesión. Bienvenidos. Hola. Hola. ¿Para ti qué es la animación? Es un medio de... ¿De qué? ¿De expresión? De darle vida a cosas animadas. Movimiento del cuerpo, movimiento de figuras, movimiento de objetos. Festivales como LUP y la muestra de animación experimental que este año cumple su tercer aniversario han aportado mucho al desarrollo de la animación en Colombia. Escuchemos a sus organizadores. Acompáñenme. Bueno, Juan Guillermo, cuéntame sobre la tercera muestra de animación experimental. Con esto se está fortaleciendo de alguna manera los proyectos que se están realizando y los trabajos audiovisuales que se están realizando en este género y en este formato tan particular que ya se está creando como nuevos espacios, ya se están involucrando muchos estudiantes en las facultades de artes audiovisuales. Nos interesa mucho que no solamente ellos tengan la posibilidad de ver sus trabajos, sino también de que el público los pueda ver. Entonces creo que esta es la mejor ocasión para que el público joven y para que los mismos realizadores en este género que apenas está conquistando un espacio tengan la posibilidad de verlos. Cuéntanos, ¿qué es Loop? Bueno, Loop es un festival de animación y videojuegos. Son dos temas que le interesan mucho a la gente hoy. De hecho, pues son dos industrias gigantescas a nivel mundial que pues mueven muchos millones de dólares y que aquí todavía estamos por descubrir como una herramienta de expresión, como un medio de comunicación de nuestro arte y de nuestra cultura. El festival enfatiza pues en esos dos puntos, en esos dos temas, también con la idea de especializarse. La animación es cine, pero es diferente al cine. Se hace de otra manera, los tiempos de producción son más largos, la preproducción es mucho más estricta que en una obra cinematográfica normal. Entonces sí requiere como una cierta especialización que hasta el momento no había habido. La Universidad Nacional no es ajena al acelerado desarrollo de la animación en nuestro país. Por eso este año se inauguró la primera especialización de animación en Colombia. Álvaro Zanabria, su director, nos va a contar un poco más sobre su programa. Acompáñenme. La especialización nació como una necesidad de los estudiantes de diseño gráfico y de cine y televisión. Puerta abierta para que todos conozcan sobre diferentes técnicas y dentro de ellas se identifique. La animación de por sí es tan abierta que los estudiantes de la especialización tienen esa posibilidad de identificarse con alguna de las técnicas y poder realizar una pieza de un minuto al final de la especialización. Como se pueden dar cuenta, la animación en Colombia es una profesión que no solo se ha venido desarrollando rápidamente, sino que sigue en ascenso. Los invitamos a que participen en las diferentes actividades que se hacen alrededor de este oficio y de esta manera apoyamos a los jóvenes talentos. Esto es todo por hoy. Chao, chao. 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 Chao.